Y mañana llega a la pantalla chica Campi, sí, este gran actor con monólogos argentinos. Llega a Prime Video en un lanzamiento global, ahí estamos viendo una parte del avance porque vamos a poder ver a este gran humorista en cinco personajes distintos con cinco monólogos diferentes, bien, bien argentinos. Y ahí estamos viendo esos personajes que ha caracterizado tan bien Campi, que nos tiene tan bien acostumbrados con todo su humor y todo su despliegue actoral. Bueno, esta obra, vale decir que fue escrita y es obviamente protagonizada por Campi, que también fue producida en el Teatro Margarita Chirgu y está acompañado en el piano por Federico Ruiz. Ahí podemos disfrutar de estos cinco personajes de Campi en un show magnífico porque va a traer toda la música, todo el humor y también un poquito de emoción, ¿por qué no? Bueno, Campi entonces llega a Prime Video mañana. Y sigo, sigo porque llega Esperando la Carrosa y como todo tiene que ver con todo, ¿quién va a ser de mamá Cora en este Esperando la Carrosa en el Teatro Broadway? Bueno, Campi va a estar protagonizando este entrañable personaje que, bueno, ha sabido hacer Antonio Gazaya en la película, Esperando la Carrosa, claramente. Bueno, Campi va a estar, obviamente, acompañado por Pablo Rago, por Paola Barrientos, también va a estar Valeria Lois, Martín Torre, va a estar Sebastián Presta, Ana Katz. Bueno, un gran elenco, vale decir que, bueno, obviamente no están los del elenco de la película de Esperando la Carrosa, sino que es todo un elenco renovado que prometen un montón de humor, humor, comedia y, ¿por qué no?, todos los fanáticos y todos los espectadores que vayan este 12 al Teatro Broadway, bueno, obviamente van a poder estar disfrutando de las grandes frases celebres de esta obra, Esperando la Carrosa, como ¿Dónde está mi amiga? o la frase de Luis Brandoni que la voy a resumir solamente en tres empanadas. Bueno, ahí está. El 12 entonces llega al Teatro Broadway, Esperando la Carrosa, esta obra que promete un montón de humor, y sigo, sigo, sigo en las tablas porque ¿quién vuelve al teatro? Nancy Duplá se va a estar presentando con la obra Exit, pero va a estar muy bien acompañada de Fer Meletti y Juan Pablo Gereto. Sí, ellos tres van a ser una comedia desopilante, mucho humor porque los tres tienen, pero son fantásticos y tenemos nota con ellos, vamos a compartirla. Bueno, es la historia de una mujer que soy yo, que bueno, ya se contará para que la vengan a ver en la historia y en la obra, pero bueno, es su primer día de trabajo en un puesto al cual le queda un poco grande, que es jefa de recursos humanos. Y se encuentra con la situación de tener que despedir a uno de dos de los que trabajan en la oficina, que son Fer Metili y Juan Pijereto, nada más y nada menos. Así que bueno, es una comedia de mucho enredo y de mucha desesperación también, se ven las dos cosas. Todo en tiempo real, ¿no? Todo en tiempo real, todo ocurre en una hora y diez, una hora y quince, desde que entra este personaje, Lidia, y bueno, ya con todas las directivas y los mandamientos de cómo debe ser y cómo no debe ser la vida dentro de la empresa. Mi personaje es como, bueno, es un poco, es de estos que aprendió a estar informado, a saber de dónde vienen las balas, como una, hace treinta años que trabaja en una empresa y donde, bueno, lleva y trae justo y lo necesario y demás. Es un personaje como bastante particular. Bueno, Maite tiene un poquito de mucho opuesto de mí en cuanto a cómo se mueve dentro de una oficina de recursos humanos. O sea, yo soy súper tímida en ir a pedir cosas, en la oficina del jefe. O sea, entrar a la oficina de la jefa, del jefe. Y ahí es como Maite nada que ver, es muy irónica y es bastante oscura.